Ya tenéis por fin el deseado roscón de Xavi Barriga. Estos dos me los voy a comer yo, no te los voy a dejar aquí. No, 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 ya me los imaginaba. Muy buenas, soy Imejota y me he venido aquí después de casi tres años, porque nos vimos la última vez antes de la pandemia, así que hay Xavi Barriga prepandemia y post pandemia. Y hemos venido a hacer, yo tenía muchas ganas de que Xavi no hiciera su famoso roscón de reyes. Así que este año el roscón lo pone mi querido Xavi Barriga. ¡Un aplauso! ¡Buenas! Bueno, nos va a dar su fórmula secreta, que no es tan secreta porque aparecen algunos de tus libros, ¿no? Sí, aquí hay pocos sectores. Pero bueno, nos va a explicar truquillos que en el libro no suelen aparecer porque no hay cavidad para ellos y que van a hacer que este año el roscón quede perfecto. Muy bien, pues... Ingredientes. Vamos allá, ingredientes. Primero, harina de fuerza. Vale. En esta receta vamos a hacer 500 gramos de harina de fuerza, que aquí la tenemos puesta. Vamos a hacer 4 huevos aproximadamente. Huevos medianos, ¿no? Medianos, entre 175 y 200 gramos de huevo. Este sería entre 4 y 5 huevos. Vale. Vamos a hacer 125 gramos de azúcar, que lo tenemos aquí. 10 gramos de sal, que también la tenemos aquí. 150 gramos de mantequilla, así, pomada. Ajá. No derretida, ¿eh? Ni derretida ni fría de la nevera, ¿vale? 40 gramos de aceite de oliva, así combinamos con la mantequilla. Y aquí tenemos, pero que todavía no la vamos a tirar al principio, 50 gramos de levadura. Levadura fresca de panadería. Ajá. ¿Algún aromatizante lleva el roscón? Tenemos piel de limón. Ajá. Podéis poner piel de naranja también. O las dos. O las dos, combinada las dos es perfecto. Y tenemos canela en polvo. Esto marroncito es canela en polvo. Vale. Esto ya va a gustos. La cantidad, si te gusta mucho la canela, pues le pones más. Imagínate, dices, es que no la soporto. No le pones. O sea, que tu roscón no lleva aroma de azahar. No, este no. Vale. Pero es lo que ahora comentaba. Se le puede poner, incluso, si quieres un roscón más blando, más tierno, en esta receta le puedes añadir 30 gramos de miel o una cucharada sopera, que además es lo mismo, una cucharada sopera de miel. Y queda más tiernito. Y queda un poquito más tierno. Entonces, son pequeñas variaciones que... Que el resultado no lo altera. Al final será un roscón con un sabor diferente, con textura diferente. Exactamente. Esta es una receta base. Si dices, pues yo no quiero poner el aceite de oliva, pues oye, pues no le pongas. Pensad que la fórmula o la receta no lo es todo. La receta puedes encontrar 50.000 en internet. Lo importante es el proceso. Respetar los tiempos, ¿no? Los tiempos, el amasado, esto es mucho más importante que no la fórmula. La fórmula, nosotros los profesionales casi que nos da igual la fórmula, ¿vale? Entonces, la levadura la tenemos aparte, ¿vale? Aquí tenemos los ingredientes que ahora hemos cantado. Entonces, son cuatro huevos para mí y cuatro para ti. Empezamos incorporando dos huevos. Yo os aconsejo no hacer lo del famoso volcán, que es un rollo patatero, siempre se acaba cayendo encima del zapato. En el día que estrenas zapatos, ahí se cae el aceite. Exacto. Por tanto, en un bol... Una cosa, ya veis que Xavi no tiene ninguna manía ni ninguna tontería, que todo está aquí mezclado, no ha echado primero una cosa que otra. O sea, es todo en el mismo bol. Todo en el mismo bol. Lo único que hago es reservar la levadura. Si tuvierais masa, imagínate que ayer has hecho roscón y te ha sobrado masa y hoy vuelves a hacer, pues esa masa la puedes poner a vos. ¿Vale? Si no, no pasa nada. Si en lugar de levadura fresca fuera seca, ¿cómo la integraríamos? Pues la pondrías ahora al principio y en vez de 50 gramos pondrías unos 15 gramos aproximadamente. Vale, empezamos con dos huevos. Le tendremos que añadir, pero quiero, y es súper importante, que las masas vayan de más duras a más blandas. No empezar con una masa muy blanda, que luego ya... Que luego es difícil. Entonces siempre una mano aguanta el bol y con la otra empezamos a mezclar todos los ingredientes. Es un amasado, es un poco más complicado que el del pan. Pues... ¿Vale? Pero bueno. Pensaba que era el más complicado de todos. Ahora que domino la técnica del doblado ese... No, no, aquí también. Que parecía un polster gay. Aquí también, ¿ves qué buen olor que hace? Entonces no os preocupéis si ahora la veis así. No os preocupéis. Es mejor que la masa vaya, como digo, de dura a blanda. Es súper importante que ahora aquí os quede este... Como una arena, ¿no? Como una arena, sí. Vamos integrando la mantequilla... Porque se tiene que integrar la mantequilla en el... Con el resto de ingredientes. Vamos cogiendo todo para que todo se mezcle bien. Exactamente. Es una de las fases más... Qué bien lo hago, ¿eh? A ver... Vamos a tener que pedir un programa de televisión tú y yo. Hombre, pues ya... ¿Tú que tienes contactos en TV3? En contactos, ya. Seguro que tú tienes más que yo. No. Vale, pues veis, ahora esto está así. Entonces incorporamos otro huevo. Un tercer huevo. Sí. Digo esto porque hay gente que a lo mejor usa otro tipo de harina. Una harina no tan fuerte o una harina más fuerte. Entonces, como yo no sé... En este caso sí, claro. Pero como en casa uno no sabe exactamente la harina que tiene... ¿Veis que está así como muy seca? Sí. Pues incorporamos... El último huevo. El último huevo. Ahora tendríamos esos casi 200 gramos de huevo. Es muy importante que no incorporeis la levadura al principio. Veis ahora esta textura que parece que no sea ni de masa, pero es la que necesitamos y ahora es cuando vamos a dejar que la masa repose durante como mínimo media hora. ¿La mía está bien? A ver... Sí, 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 sí. ¿Cómo he evolucionado desde el primer vídeo del pan? Madre mía. Espérate. Qué buena alumna que soy. Espérate que esto es lo fácil, ¿eh? Ah, vale. Luego viene lo más difícil. Aquí lo único que hemos hecho ha sido mezclar. Mezclar, como habéis visto... Esto lo puede hacer cualquiera. Sí. Como habéis visto, con las manos, sin mayor complicación. Entonces ahora viene una fase súper importante que es la del reposo de la masa. Entonces ahora esta masa la vamos a poner en la nevera, ¿vale? Porque el gluten tiene más tendencia a relajarse en la nevera. La vamos a poner en la nevera y así también enfriamos la mantequilla. Exacto. ¿Y cuánto tiempo? Pues mínimo media hora la tenemos que dejar reposar. Pues vamos a dejar esto en la nevera, tapado. Vale, perfecto. Y volvemos. Pues ya hemos sacado la masa de la nevera después del primer mezclado. Entonces la vamos a tirar encima de la mesa. Recordad que es una masa que no tiene la levadura. Y entonces ahora es una masa que tenemos que ir trabajando. De momento el gluten no se ha formado para nada, ¿vale? La mía es un polster, gay. Bueno, pero ahora lo que requiere esta masa... Es trabajo. Sí, es que la vayamos trabajando para ir formando el gluten. Como hemos comentado antes, es una masa relativamente complicada de amasar. Aquí sí que se os va a enganchar, es normal que se enganche, no pasa nada. Con una rasqueta pues la vais separando. Incluso si se engancha mucho pues podéis poner un poquito de harina, ¿vale? No pasa nada. Entonces hay que irla trabajando. Y aquí, ¿durante cuánto tiempo? Pues aproximadamente, pues no sé, 3-4 minutos. Es curiosa la masa, ¿eh? Porque está totalmente suelta. O sea, no es masa-masa. No, no es masa-masa porque tiene mucha cantidad de mantequilla. Y porque se la hemos incorporado... O sea, lo que Xavía ha hecho para facilitarnos la vida... Normalmente en los brios la mantequilla se incorpora al final. Sí. Si hiciéramos un amasado mecánico, la mantequilla la ponemos al final y fría. Ajá. Pero si hacemos eso en un amasado manual, como el que estamos haciendo, la cosa se complica. Porque la mantequilla después cuesta de incorporarla. Por eso yo la he puesto al principio. ¿Esto qué hace? Que el amasado sea un poco más complicado. Pero veis como la mía ya prácticamente no se engancha. Y así hay que ir formando el gluten. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que decimos, dos o tres minutos y la volveremos a dejar otra vez en la nevera. ¿Veis? El movimiento es este. Así. Esto podría hacerse perfectamente en un robot con el gancho amasador. Sí, con el gancho amasador. Ya está. Ahora ya han pasado esos dos o tres minutos y voy a dejar, vamos a dejar otra vez la masa reposar en la nevera. Esto lo vamos a tener que hacer como mínimo cinco o seis veces. La fase de reposo, amasado, reposo, amasado. Aquí puede decir, pues vaya rollo, ¿cuánto tiempo? Pues es lo que tiene un amasado manual. Reposo, nos vamos a reposar otra vez 10-15 minutos y volvemos a amasar. O lo amasado. ¿Vale? Ahora venimos. Ya le hemos dado cuatro o cinco intervalos de reposo y amasado. ¿Veis? Y la masa, pues ya el gluten ya se va queriendo formar. Y ahora, muy importante, hay que incorporar la levadura. ¿Vale? Entonces, ¿cómo incorporamos la levadura? Ponemos la masa así. En el caso de trabajar con levadura fresca, como esta, ¿eh? O levadura fresca o levadura prensada, levadura de panadería. Pensad que hay bastante cantidad de levadura, porque al ser una masa tan enriquecida, con el azúcar, con el huevo, con el aceite, con la mantequilla, si no ponemos bastante cantidad de levadura, la masa le cuesta fermentar. ¿Vale? Muy importante. ¿Veis? Ponemos un poquito de agua aquí mismo directamente en la masa, como esta para ti. ¿Vale? Y ahora es un paso un poquito complicado, ¿vale? Porque hay que integrar esta levadura, que parece que no se vaya a deshacer, hay que integrarla en la masa. No hace falta que la levadura la deshagáis antes con leche calentita, ni con agua, no hace falta. Esos son mitos, leyendas urbanas. Esto es exactamente, esto es un mito. Y una vez que estemos así, una buena manera de mezclar la levadura es haciendo así, cortando dos o tres veces y volvemos a enganchar. Este sistema os puede ir bien cuando queráis incorporar a la masa, queráis incorporar nueces, chocolate, ¿vale? Hacéis así. O sea, rompemos y volvemos a unir. Sí, sí, rompéis y volvéis a unir. Es una manera muy sencilla para que se una todos los ingredientes. En este caso, los ingredientes que faltan. Como en este caso, la levadura. Fijaos que prácticamente sin trabajarla, la levadura va desapareciendo. No os preocupéis si parece que ahora la masa pierde toda su forma. Bueno, este es el aspecto que también tiene cuando le incorporas la mantequilla. Queda así como muy... Sí, si incorporáis la mantequilla al final, pasaría exactamente lo mismo. ¿Vale? ¿Veis? Y ahora vais haciendo otra vez igualmente el amasado. Muy bien. Y ahora, una vez que tenemos la levadura incorporada, también es muy importante dejar reposar la masa en la nevera. ¿Por qué? Pensad que en la nevera se enfría la mantequilla, se enfría el aceite, el gluten se relaja. Por tanto, es importante después de cada trabajo un tiempo de reposo de como mínimo en un cuarto de hora, entre un cuarto de hora y media hora en la nevera. Bueno, es lo que luego nos permite trabajar que la masa esté como relajada, ¿no? Y se trabaja muchísimo mejor. Exactamente, se trabaja mucho mejor. Si se pega, pues también podéis poner un poco de harina, ¿eh? No pasa absolutamente nada por poner un poco de harina, ¿vale? Y al final, la masa del brioche, esta es un poco pegajosa, pero esto va bien porque significa que hay mucha grasa. Al haber mucha grasa, esto significa que nos va a quedar en un roscón blandito, esponjoso, ¿vale? Y ahora esto, pues directamente a reposar en la nevera. ¿Media horita? Sí, media horita, ¿eh? Media horita es un buen intervalo de tiempo para que el gluten se relaje y después nos permita hacer unos buenos roscones. Vale. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya tenemos la masa, como habéis visto. La masa fresquita. La masa fresquita que ya nos ha reposado en la nevera después del amasado. Muy importante. Volvemos a ver el tema de cómo os tiene que quedar la red de gluten después del amasado, incluso después del reposo. Esto está bien que os acostumbréis a hacerlo porque es una manera muy práctica, aunque muy empírica, muy práctica de ver si hemos hecho un buen amasado. ¿Vale? Recordad, esto lo hacíamos cuando el pan, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo perfectamente. El vídeo del pan. ¿Veis? Tenéis que abrir con cuidado, ¿vale? No pegar un tirón. ¿Vale? Esto es como... Ir abriendo y destirando. Sí. A mí me relaja mucho hacerlo. Y entonces cuando rompáis, tenemos que ver que la masa se rompe, ¿veis? En círculos. ¿Veis? Yo rompo, ¿veis? Y en círculos así que se van redondeando. ¿Veis? ¿Veis? Eso quiere decir que la masa está perfecta. ¿Esto lo haces con cada uno de tus panes? Bueno, con cada uno no. Si no, estaría todo el día haciendo esto. Deberías. Pero ¿veis? ¿Veis las paredes del círculo? Que se rompen y quedan perfectas. ¿Ves que lisa la pared? Esto es un buen síntoma. De que la masa está amasada. ¿Vale? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer pesadas. ¿Vale? Vamos a dividir la masa. Es ahora muy técnico, pero vamos a dividir la masa en el peso que queráis. No os obsesionéis con el peso. Una balanza, a lo mejor no tan profesional como esta, pero una balanza en casa, en la cocina, seguro que la tenéis. Entonces yo diría que una buena medida de un roscón, un buen peso, es entre 400 y 450 gramos. ¿Que eso equivale a cuatro personas? Entre cuatro y seis. Según los glotones que sean. Depende del hambre. Pero esa es una buena medida para que, un buen peso, para que se hornee bien, para que se cueza bien. Vale. Entonces, si alguien dice, no, pues yo los quiero de 800, sin problema. ¿Tú qué recomiendas más? ¿Dividir y hacer dos roscones más que uno del doble? Sí. Vale. Yo aconsejo aquí, que nos van a salir como dos roscones, yo prefiero hacer dos que uno muy grandote. Porque uno muy grandote, a veces es difícil de hornearlo bien en casa. ¿Vale? Entonces, veis, aquí vamos a hacer pesadas de 450 gramos. Si son 452, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Venga, yo peso los dos míos. Y aquí, por eso hemos hecho un poquito más, con esta masa, aprovechando, podéis hacer, si os sobra un poquito, podéis hacer piezas de 100 gramos. ¿Mini roscones, no? Vamos a hacer piezas de 60, 70 gramos, y vamos a hacer un par de brioches pequeños. Ah, muy bien. También está muy bien. Aquí, al final, no se tira nada. No, 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 aquí no se tira nada. 20 gramos aquí, no se notan después en el producto. 450 y... Otro de 450. ¡Muy bien, perfecto! Y ahora, pues esto entre dos. Y salen dos brioches, los de unos 70 gramos. Pensad, eso es importante, ¿eh? Que antes lo comentábamos. Si trabajáis con la masa fría, fijaos, no se pega. No se pega. El problema es cuando trabajamos con la masa muy caliente. Entonces se pega. Tenemos que ir echando aceite, harina. Yo aconsejo harina. Mejor que aceite. Mejor que aceite. ¿Por qué? Porque se trabaja mejor. Vale. Pero la masa siempre fría. Si trabajáis con la masa fría, ni harina, ni aceite, ni desmoldeante, ni cosas raras. Entonces, ahora boleamos. Porque si quisiéramos sacar un trascón de aquí, sería como muy complicado sacar un trascón uniforme. Entonces, hacemos así. Y, ¿veis? Fijaos. Y prácticamente, prácticamente no. Es que ya está boleado. A veces la gente tiene mucho miedo a bolear. Fijaos. Lo vamos a hacer otra vez más despacito, ¿vale? Yo lo hago con la izquierda. Y tú con la derecha. Aquí para diestros y para zurdos. Fijaos. Es que no hacemos prácticamente nada. Solo envolver adentro. Llevar al centro, sí. Llevar la masa al centro. Fijaos qué preciosidad de masa. Mira qué bonita. Fijaos la mía que ha quedado mejor. ¿Qué hacemos con los brioches? Pues lo mismo. Les damos una vueltecita. Podríamos hacer mini roscones, ¿eh? De aquí. Pero bueno, si sacáis un mini brioche, pues también está muy bien para desayunar. El brioche es que está muy rico. A mí es una de las masas que más me gustan. Es una masa complicada de hacer en casa, complicada de amasar, pero una vez que ya le coges el tranquillo de amasar, lo demás es súper fácil. Una vez que estemos así, imagínate que ahora solo queremos hacer un roscon cada uno. Pues el resto de piezas las dejo en la nevera. Estos. Que no han congelado. Si dices, pues para de aquí tres o cuatro días, entonces sí que lo congelas. Y con estos, que son los roscones que vamos a hacer ahora para el vídeo, ¿qué hacemos? Los dejamos reposar y los tapamos con plástico. Así. O un trapo, va. También podéis poner un trapo. Aceptamos trapo. Aceptamos trapo. Y entonces, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues lo dejamos reposar para que se relaje. Pues, ¿cuánto tiempo? 15 minutos, 20. Media hora. Media hora. Requiere su proceso, su tiempo, pero luego el resultado lo agradece. Por tanto, entre un cuarto de hora y media hora reposando. Vale. Vale. Pues ahora volvemos. Un café, ¿no? Que no me has invitado todavía un café ni a un panzano o algo. Ahora es el momento del café y el panzano. Vale. Bueno, pues ya hemos dejado reposar la masa después del boleado. No ha crecido nada. No ha crecido. No, no, no. Porque en este paso no tiene que crecer. Solo tiene que relajarse. Y ahora vamos a hacer la forma de los roscones. Vale. Clavamos aquí en el centro y a partir de aquí vamos separando. Tenéis que intentar que la masa quede lo más regular posible. Vale. Porque si no, el roscón ahora no lo parece, pero después va a quedar como muy deformado. Vale. Entonces vais haciendo así. ¿Hay que hacer el agujero muy grande? Hay que hacer el agujero bastante grande porque si no después, durante la fermentación, se va cerrando. Ajá. Entonces esto es importante. Si lo dejarais así, y ahora exagero mucho, pero si lo dejarais así, sacaríais un roscón prácticamente sin agujero. Entonces hay que abrirlo, aunque parece que lo abrimos mucho, ya veréis como después queda súper bonito. Visualmente el roscón es más grande, se cuece mejor. Veo que la vas redondeando también, ¿no? Sí, sí, vas redondeando un poquito. Prácticamente este roscón mío, pues ya lo tengo. Entonces lo voy a poner aquí, en medio del papel. Si ponéis dos, pues intentad dejar una separación. Y yo ahora lo pongo aquí, en el medio, ¿veis qué bonito? Entonces una vez que lo tenemos, pues lo pintamos con un poquito de huevo, huevo entero. Al huevo le hemos puesto un poquito de sal, porque favorece el brillo. Si os costara mucho abrirlo, lo tenéis que hacer en dos o tres veces. Es decir, abrís, lo dejáis reposar cinco minutos, lo volvéis a abrir, lo dejáis reposar cinco minutos, porque si no llega un momento que tiene, lo que llamamos los panedros, tiene tanta fuerza que se encoge. Entonces déjalo reposar. Te vas a dar una vuelta por casa y a los cinco minutos o pones una lavadora, ¿no? Un rentaplatos, un rentaplatos. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Un paso súper importante. La fermentación. La fermentación, muy bien. Entonces, ahora... He estudiado, ¿eh? He venido con los de veinticincha. Ya sabes que te voy poniendo a prueba. Entonces, ahora esto lo ponemos a fermentar. ¿Cómo lo ponemos a fermentar? Un consejo, dentro del horno, con el horno apagado, ¿vale? Y lo dejamos fermentar. ¿Cuánto tiempo? Va a depender de la temperatura que haya dentro del horno. Con el horno apagado. No hay nada de encenderlo y apagarlo. No, no. Un invento. No, hombre, si hace un frío que pela, pues puedes encender el horno como dos minutitos. Pero tienes que acordarte de pararlo. Vale. Entonces, ¿cuánto tiempo? Con la proporción de levadura que hemos puesto antes, que habéis visto antes, pues esto va a estar una hora y media, dos horas aproximadamente, fermentando. ¿Qué pasaría si lo dejáramos toda la noche? ¿Habría algún problema? Si lo dejáramos... Para levantarnos y hornearlo, me refiero. No, no puede ser. Vale. No puede ser porque se sobrefermentaría. Ajá. Si tú dices, imagínate que son las 10 de la noche, hay que irse a dormir porque vienen los reyes. Exacto. Si te pillan despierta, ¿qué pasa? No hay regalos. No hay regalos. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ponerlo en la nevera. Ahora, en este momento, ponerlo en la nevera y mañana, cuando te levantes, sacarlo de la nevera y ponerlo a fermentar. Y entonces dejarlo esa hora y media, dos horas. Y entonces un poquito más porque viene de la nevera. Vale. Entonces ahí sí que si viene de la nevera sí que está bien encender el horno como dos, tres minutitos, que el horno se atempele un poquito. Coge un poquito de calor. Y lo pones. Y queda fantástico, ¿eh? Queda fantástico. Vale. Pues este año todo el mundo va a hacer el broscón del barriga. Vale. Pues lo vamos a poner... Vale. ¿Dónde? A fermentar. A fermentar. Ya me querías pillar. Ahora volvemos. Ya han fermentado nuestros noscones. Sí. Ya están fermentados. Vemos que bien han mantenido el agujero. El tuyo mejor que el mío. Bueno. No pasa nada. El mío está mejor formado, ¿eh? Yo creo. Bueno, pero este va a quedar quizás un pelín cerrado. ¿Sí? Luego crece, ¿no? Con el calor. Sí, pero crece también por aquí. Sí, claro. Por eso decíamos, si no hacéis bien el agujero, luego se va cerrando. Pero van a quedar los dos súper bien. Entonces, si os fijáis, no hacemos un gran, gran volumen porque si no tiene tendencia a bajarse. Hay gente que los quiere sacar muy, muy gordotes. Primero se bajan, después no tienen un buen sabor. Entonces, aquí lo que hacemos ahora es volverlos a pintar ya con cuidado, ¿vale? Porque así va a enganchar bien la fruta. Toma, pintad lo tuyo. No mucho huevo, es un poquito porque así la fruta va a enganchar mejor y no se va a caer en el horno. Este azúcar es súper rápido y queda como muy vistoso. Lo vamos a mezclar con un poco de agua, lo podéis hacer también con un poquito de anís, pero ahí ya lo dejamos a vuestra elección. Si lo hacéis con anís, pues bueno, tiene el gustillo. Tiene el gustillo o con agua de azar, a quien le guste, ¿no? O con agua de azar o simplemente con agua, ¿eh? Venga, pues es ir tirando unas gotas y yo, mira, yo te voy tirando el agua. Ven trabajando sin miedo. A saco, a saco. Y el azúcar se va apelmazando un poquito. Y bueno, tiene otra vistosidad. Esto sería sustituto del azúcar... Del azúcar perlado o azúcar molado. No me salía el nombre. De esto lo hacéis en cero coma. Y si lo quieres un poquito más seco, pues lo haces de un día para otro. Y te queda un azúcar con más cuerpo, con más consistencia. Bueno, eso ya estaría, ¿no? Sí, algo así. Ya veis que es... No, no, no. Primero la fruta, ¿no? Sí, primero la fruta. Ya veis que es súper sencillo. Vale, y ahora vamos poniendo la fruta. Yo siempre... A mí me gusta empezar por la naranja. Vamos poniendo... ¿Y no te da miedo apretar? No, no. Apretamos un poquito. Porque se me llenó. Al haberlo pintado con huevo, ¿vale? Hacemos que la naranja y la fruta en general quede bien enganchada. ¿Esta cuál es? La verde. Esto es melón. Ponemos naranja, melón y ponemos... Ahora vamos a poner cereza. Ahora estamos haciendo el roscón clásico sin mazapán dentro, que también lo podríamos haber hecho con mazapán dentro, ¿eh? Pero bueno... Este roscón se puede abrir una vez horneado y se puede rellenar, ¿no? Sí, sí, sí. Se puede rellenar con nata, se puede rellenar con trufa, con crema, con lo que se quiera. ¿Vale? Y ahora vamos poniendo una cereza, o perdón, media cereza entre cada pieza de fruta, entre el melón y la naranja. ¿Vale? ¿Veis? Ahora parece que haya mucha fruta, pero después, como va a desarrollar en el horno, la fruta se va abriendo. ¿El tuyo ha quedado mejor? No, oye, el tuyo acabalo, acabalo y va a quedar exactamente igual. Ya veréis. Y ahora, con el azúcar que ha hecho María José, pues le ponemos por encima. ¿Veis? No hace falta ponerle mucho azúcar, porque la masa ya lleva azúcar, ¿eh? Entonces, este azúcar es, más que nada, es casi para decoración. Decoración. Y el roscón, pues ya lo tenemos así, listo para el horno. ¿A qué temperatura? Pues esta es la pregunta del millón. Yo prefiero que el horno esté bajo, que no muy fuerte. Porque si lo ponéis con el horno a 250, coge color enseguida, pero no se hace por dentro. Entonces, se baja y queda crudo, queda demasiado crudo y no es bueno. Yo, este roscón lo vamos a cocer en el horno de turris, pero en casa yo os diría, si cocéis con aire, unos 160, 165, 170 como mucho. Muy bajito. Y tiempo, tiempo puede ser unos 12, 14 minutos y si lo cocéis sin aire, a unos 180, 175, 180. También, más o menos, el tiempo es unos 12, 14 minutos. Al principio parece que no se haga, pero eso lo que conseguimos es un color muy regular. Doradito, ¿no? No un color muy fuerte, no muy, muy potente, pero en cambio un roscón muy tierno. Ajá. Bueno, pues ya tenemos los roscones cocidos. Señores roscones, ¿eh? Señores roscones. Ya esos 14 minutos, 14, 15, 13 aproximadamente. Además, han quedado súper bonitos, con un ligero color dorado, nada de... Esto es gracias a que no ha habido una temperatura muy alta, entonces... Está tiernito. ...está muy tierno. Entonces, fijaos la importancia cuando hemos hecho el formato de hacer un agujero grande en el centro, o sea, bien abierto, porque después tiene tendencia a cerrarse. Si no se abre bien, ¿veis? Tiene tendencia a quedar demasiado cerrado. Esto lo he hecho para que puedas dar la explicación, ¿lo sabes? Ah, exacto. Esto es para que tú puedas explicar la diferencia entre agujero grande y agujero pequeño. Pues aquí es, vamos, da falta que la expliques, es muy gráfico. Pero, como decíamos antes, lo importante de un roscón realmente es que esté bueno. Es el sabor. Da igual que se cierre, que no tenga agujero, lo importante es que esté bueno. Sí que es cierto que ha quedado súper tierno, o sea, esto tiene que tener un bocado exquisito. Es importante, muy importante el tema del amasado, que tenga un buen gluten, como habéis visto, para que mantenga así el volumen. ¿Veis? Que está bien cocido por dentro, no se baja. Pues este... Mira, me has dado mi fruta favorita, que es la naranja. La confitada, ¿eh? De normal me gustan todas, pero así con fritada la naranja me encanta. Este... Está buenísimo, ¿eh? Este sería el roscón base. A partir de aquí, ¿qué le queréis poner en un relleno? Un relleno. Que en vez de fruta, no le queréis poner fruta y le queréis poner almendra. O piñones, o lo que sea, pues se lo ponéis. Bueno, esperamos que os haya gustado. Que hagáis roscones, por favor. Y si no, podéis venir a Turris y comprarlo. O pedirlo online, si vivís en Barcelona o en algún sitio que haya Turris. No hay problema. O hacer uno y comprar otro. Tienes que abrir mi pueblo. Sí, ahora me lo apunto. Tienes que abrir una panadería en mi pueblo porque yo soy súper fan y tengo que desplazarme. Y no está bien. Ahora me pasan los... Pues nada, ha sido un placer decirme en los comentarios qué próxima receta haréis, porque digo yo que no va a haber otra pandemia, ¿no? No, que va. Bueno, esperamos que no. Tres años, casi. Esperamos que no. Entonces, para grabar una recetita así más pronto, si les gusta alguna. Date ideas y las debatiremos con mucho gusto. Exacto. Chao. 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 Gracias por ver el video.